¡Suscríbete al canal! 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 Dale, Gilberto, dale, Gilberto. Está duro, dale, dale. Sin pena, Gilberto. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Dale, Gilberto, dale. Dale, que se va. Ahí está. Se fue. Armando, te toca. Armando, si tú tombas los globos, esto se acabó y mi amigo Gilberto se lleva los mil dólares. Vámonos. Armando, ¿cuál es? ¿Cuál es el qué? Dale, Armando. Armando, dale. ¡Ay, ay, ay! Dale, dale, Armando, dale. Dale, Armando, dale. ¡Ese no! Dale, Armando. Que tú quieras, va. Dale, va. Dale, Armando, le tiene que dar a ese, Armando. Dale, Armando, dale, sin pena, Armando. ¡Qué nervios! Armando, dale duro, que no se va a ir. Dale. Dale, que no se va a ir. Mira, Armando, que por ahí viene la Reina del Sur. Dale. Mira, que por ahí viene Betty New York. Mira, que por ahí viene Alexandra a las 12. ¡Ahí está, ahí está, Armando, viene. Dale duro, sin pena, Armando. Dale, Armando, dale, dale. ¡Métele, métele, métele, métele! ¡Ay! ¡Ahí está, ahí está, dale! ¡Se fue! ¡Métele, papi, métele! ¡Mira, que por ahí viene Raymond y sus amigos del máster! ¡Dale, papá, dale! ¡Dale, que se fue! ¡Eso no se va a caer, dale, papá! ¡Dale! ¡Armando, dale! No importa si los demás se caen, no importa. No importa, eso no importa. Eso no importa, papá. Ok, muy bien. Gilberto, te toca. Gilberto, mire, se está suave. Para mí que se está suave. Pero Gilberto le gusta lo más difícil. Ahí está Gilberto. Está Gilberto ahí. Gilberto tiene una estrategia. Señoras y señores, recuerden que son mil dólares en juego. Uno de ellos dos se va a llevar... ¡Oh, oh! ¡Armando, te toca! ¡Armando, te toca! ¡Armando, son mil dólares! ¡Gracias a Lotería Electrónica! ¡Viene, Armando! ¡Armando, viene, Armando! ¡Armando, se acaba el programa! ¡Mira, Armando, mira, ese! ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¡Dale, Armando, dale! ¡Dale, Armando, que se fue! ¡Es que ellos saben que es por mil dólares! ¡Ellos saben que esto es por mil dólares! ¡Dale, Armando! ¡Armando le ha dado con todo! ¡Armando, dale, Armando! ¡Sin pena, dale! ¡No importa si se cae, ese no importa! ¡No, no lo toque con la mano! ¡Ok! ¡Está bien, está bien! ¡No pasó nada, no pasó nada! ¡Muy bien! ¡Muy bien, dámelo ahí! ¡Gilberto! ¡Mira, Gilberto! ¡Ese está suelto! ¡Yo tengo ese porque no se ha caído! ¡Ese está suelto, dale! ¡Dale, suéltalo! ¡Ok, muy bien! ¡Armando! ¡Zumba y Andel! ¡No, ese está fuera! ¡Ese no vale, Armando! ¡Buen intento, buen intento! ¡Fue un muy buen intento! ¡Dale, Armando! ¡Dale, Armando! ¡Mil dólares en la muralla! ¡Armando, vamos allá! ¡Armando, vamos allá! ¡Armando, vamos allá! ¡Armando, vamos allá! ¡Armando, lo tocaste! ¡Le tienes que dar a ese! ¡Ahí está, ahí está! ¡Se fue, se fue, Armando! ¡Se fue! ¡Señoras y señores! ¡Mil dólares en juego! ¡La muralla! ¡Mil dólares! ¡Uno de ellos dos se va a llevar los mil billetes! ¡Se fue! ¡Gilberto! ¡Te toca! ¡Esto está interesante! ¡El que se le caiga a los globos pierde! ¡Arriba, que se caiga a la bandeja pierde! ¡¿Qué dice el público?! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Te toca, Armando! ¡Almando! ¡Bien, Armando! ¡No fuimos, Armando! ¡No fuimos! ¡Almando, nos fuimos! ¡Almando! Se está suelto, creo yo. ¿Qué dice el público? Ahí está, ahí está. Armando viene, Armando viene. Armando se fue, Armando. Dale, suéltalo, suéltalo. Suéltalo, Papoto. No lo toques con la mano. Suéltalo, suéltalo ahí. Dale, Armando. Dale, Armando, suéltalo. Se cayó, no importa. Dale, dale, que juegue. Ok, muy bien. Armando, hazme un favor. Desde ahora, desde ahora, ve pensando cuál vas a tumbar. ¿Está bien? Ok, ven, Gilberto. Dale, Gilberto, te toca. Ve pensando, Armando, ve pensando. El que tumbe los globos pierde. Armando, ya pensaste, tuviste mucho tiempo para pensar. Dale, Armando. Señoras y señores, un premio mayor, mil dólares en efectivo. Esto es la muralla. Ahí está Armando, va bien, Armando. Va bien, se fue. Armando, ve pensando cuál va después. Ok, Gilberto, vámonos, Gilberto. 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 Señoras y señores, mil dólares. Uno de ellos dos se lo va a llevar. Está vivo en la esquina. Está en la esquina. Dale, Gilberto. Ay. Ay. Es que hay mil dólares. Ellos lo están pensando. Están cautelosos. Son mil dólares en efectivo que se lo llevan ahora mismo. Armando, te toca. Pensaste, ¿verdad, Armando? Pensaste. Dale, papá. Voy a ti. ¿Qué dice el público? Eh, 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 eh. Armando, lo tocaste. Tiene que darle ahí. Lo tocó. Ok. Métele, papote. Métele. Ahí está. Ahí está Armando, Armando. Métele, Armando. Eso es. Dale, Armando. Dale sin miedo. Dale sin miedo, Armando. Que ya está afuera. Está vivo. Gilberto. Armando, ve pensando cuál es para el tuyo. ¿Ok? Te toca, Armando. Armando. Nos queda un minuto, Armando. Tiene que darle, Armando. Viene, vamos arriba. Armando, necesito que le dé velocidad. Dale. Dale, Armando, dale. Ya tocaste ese. Tiene que darle. Gilberto, ve pensando cuál tú quieres. Que tengo que ir a una pausa. Tengo que ir a una pausa. Ay. Tiene que darle a ese. Dale a ese. Dale por el medio, por el medio. Ay. Por el medio, dale. Uno. Uno. Tiene que darle a la papá. Mil dólares en juego. Dale, va, dale. Con fuerza, va, con fuerza. Armando, le diste a ese. Ahora tienes que darle, tiene que darle, Armando. Armando, por donde tú quieras, pero tienes que darle, Armando. Este juego te tiene que acabar. Hay mil dólares. Va bien, Armando, va bien. Va bien, va bien. Qué buena técnica, qué buena técnica. Aguántala ahí. Gilberto, ven acá. Armando, ven acá. Mira para allá. Ven acá. No se mueva nadie. Vamos una pausa y seguimos por los mil dólares. Puerto Rico gana. Esto se queda ahí. Con Alex, DJ. Seguimos. Y uno de ellos es tu favorito, ¿verdad? Pues vota en telemundopr.com porque tu favorito se va a llevar 200 dólares. Sí. Esto se queda ahí. T shark, DJ. ¡Suscríbete! Gracias.